Ángel de Jesús Castán Gómez, un deportista de paranatación que inició por cuestiones de terapia y rehabilitación, actualmente destaca como un paratleta de talla mundial. El deporte adaptado es una forma de demostrar que las personas con discapacidad somos capaces de muchas cosas y hacer ver que la gente vea que podemos hacer. Una medalla de plata en los Panamericanos de Sao Paulo, Brasil, cuatro medallas de plata y tres de oro en los diversos Juegos Paranacionales son algunos de sus triunfos. Dos medallas de plata en un nacional que fue en Querétaro, cuando me llamaron para formar parte de la selección, hasta el 2017 fue cuando fue mi primera competencia internacional que fue a los 17 años. Esta actividad promueve la inclusión al lograr que las personas con discapacidad sean deportistas de diversas disciplinas. Puede abrir muchas puertas a un trabajo, a una vida, y eso es lo que quiero decir, que el deporte ciertamente sí hace milagros. Actualmente se encuentra preparándose para los Juegos Parapanamericanos en Santiago de Chile 2023. Para Meganoticias, Fernanda García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!